Unas 7 mil personas fueron al campo de Miraflores, Bolívar era el local que alineó con Marcos Arguello en su segundo partido, en su segunda presencia con la casaca de Bolívar luego de dejar el clube el semestre pasado. Ariel Juárez, Tobías Alvarracín, Gabriel Valverde, Leandro Maigo que fue titular, Alejandro Gómez, Damir Miranda, Leonel Justiniano, Damian Licio, Juan Carlos Arce y otro retorno que va a ser muy importante para Bolívar como es el de William Ferreira. La Paz Fútbol Club jugó con David Torrico, Jorge Cortés, Rómulo Alaca, Luis Ibáñez, Abraham Cabrera, Hermann Solís, Carlos Marandipi, Carlos Arias, Germán Gutiérrez, Yasmán y Duc y también tuvo debutante el equipo de La Paz ayer, justamente el que veíamos en la pasada imagen, el que sacaba el remate para la contención de Arguello. Hablamos del colombiano Rómulo Charupi, refuerzo del equipo azulgrana para este campeonato. Fue un partido bastante parejo, Bolívar aún no muestra el nivel que se espera por la categoría de jugadores que tiene el equipo celeste y a pesar de todo el esfuerzo de La Paz no le alcanzó al equipo azulgrana para sumar ni siquiera un puntito y sigue involucrado totalmente en la zona del descenso. Aquí pudo llegar una jugada más de gol para el equipo azulgrana, el remate que sale desviado por parte de Yasmán y Duc. Recién en la jornada de ayer el técnico Paz García pudo tener en cancha a dos delanteros de oficio, como lo son Duc y Charupi, ya que en los anteriores dos partidos utilizó un mediocampista y un defensor para cubrir la plaza de delanteros. Se lo ve mucho más armado al equipo de La Paz Fútbol Club, los jugadores mismos parecen más motivados, seguramente han cobrado algo de plata con el nuevo presidente y el rendimiento del equipo de La Paz Fútbol Club es de mucho amor, de mucha entrega por parte de los jugadores y no le falta fútbol también. Lo ha hecho en Santa Cruz y lo hizo hoy frente al equipo de Bolívar. De hecho, sin lugar a dudas que Bolívar todavía no muestra el fútbol que uno quisiera ver, es muy temprano, apenas va la tercera fecha del campeonato de la Liga, pero seguramente lo que le aporte Ferreira y lo que le aporte obviamente este arquero en la extrema defensa, seguramente va a ser importante para todo lo que aspira el equipo de Bolívar. A veces se plantean así los partidos, con el rival que pareciera más fácil suelen las cosas complicarse y eso le pasó al equipo de Bolívar, pero felizmente para la academia supo ganar un partido complicado, bien planteado por el técnico Paz García por La Paz Fútbol Club. El partido terminó 0 a 0 en su primer tiempo, lo que daba a pensar que la segunda parte habría un poco de suspenso. Leve mejoría por parte del equipo de Bolívar, o leve inclinación de la balanza a su favor, pero muy poco con relación a La Paz Fútbol Club. Como se escuchaba en el sonido ambiental, al acabar el primer tiempo, la silbatina de la hinchada de Bolívar, porque bien sabemos que La Paz no tiene hinchas en la sede de gobierno. Ya estaba en cancha en el equipo celeste Rudy Cardoso, aquí levanta las manos reclamándole un pase William Ferreira a Rudy, que había ingresado en reemplazo de Justiniano. También ingresó Walter Flores en reemplazo de Alejandro Gómez, y Lorgio Álvarez lo hizo por Leandro Maygua. En el equipo de La Paz Fútbol Club, Jonathan Delgadillo reemplazó a Yasmany Duke, y Daniel Mancilla lo hizo por Cabrera. Doble remate aquí nuevamente del equipo azulgrana, el primer intento desde lejos de Carlos Arias, el rebote que da el portero Marcos Arguello. La pelota queda botando y sale extremadamente alto. El segundo disparo que intenta el capitán del equipo de La Paz Fútbol Club, Hermann Solís. Lo cierto es que La Paz ayer no pudo sumar y se sigue hundiendo en el punto promedio, mucho más aún luego de que hoy ganó Petrolero en condición de local. 0.8765 es el promedio del equipo azulgrana, cuando vemos el único tanto del partido. El desborde de Licio es un gran goleador, lo ha demostrado en los últimos años jugando del país. La mete como puede, y aquí le pegó con la canilla y la pelota igual entró, sea como sea, vale. Primer gol de Ferreira en su reencuentro con la casaca celeste a los 15 minutos del segundo tiempo. Eso le gusta a Ferreira, abierto por derecha, Licio levantó los centros, el otro por otro lado lo pusieron a Cardoso para que le levante centros también. Agarró uno y fue suficiente para ganar el partido. Hubo alguna reacción más del equipo de Bolívar que pudo haber aumentado en el marcador, quizás un poquito más. Pero también tuvo cosas muy buenas la Paz Fútbol Club. Me gustó la actitud del equipo de la Paz Fútbol Club, que nunca se creyó menos que el equipo de Bolívar y fue definitivamente a buscarlo el resultado. Y cuando tuvo que defenderse, se defendió así también, mire. Al arco, Ferreira, un hombre que no falla, y el arquerito bien inspirado, atento, concentradito a los 90 minutos. Nuevamente llegó a fondo Bolívar en el mejor momento de rendimiento del equipo de Portugal. El remate de Miranda y otra vez viento rico para sacar la pelota. Es cierto, el torneo local está comenzando. Varios están jugando a media máquina, queda mucho camino por recorrer y mejorar. Bolívar logró un importante resultado para comenzar a sumar en la liga. Aquí se quedó con 10 hombres, tarjeta roja directa para Ariel Juárez a la minuto 35 por una agresión sin pelota. Dirigió el partido Alejandro Mancilla, que ahí justamente a indicación de su asistente lo expulsó a Bustillo. Decíamos que el torneo recién arranca, pero para Bolívar la mejora debe llegar ya. Ya, pero ya. Porque viajan el martes a Sao Paulo, Brasil, y juegan el miércoles frente a Sao Paulo por la plena Libertadores de América. Y dentro de dos semanas juegan la revancha en La Paz. Y Bolívar quiere seguir en competencia en torneo internacional. La mejoría debe llegar ya para el equipo de Portugal. No hay tiempo de espera en la Copa Libertadores de América. Aguantando así Bolívar de 1 a 0 llegó a la victoria. Primera de los celestes en este campeonato.